El secretario de Seguridad Ciudadana Julio César Gómez Torres dio a conocer que de acuerdo a la próxima administración de la doctora Claudia Sheinbaum ha tenido acercamientos con Omar García Harfuch, quien estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública a nivel nacional para hacer estrategias de seguridad, por lo que señaló que una de las prioridades es la de la tecnología y de inteligencia y mejoramiento del cuerpo policial, algo que ya está implementado en el estado, sin embargo, servirá para reforzar las estrategias. Ya hemos tenido acercamiento para poder de alguna manera sumar las estrategias que se están llevando a cabo en Quintana Roo en materia de seguridad para poder sumarlas a los esfuerzos que desde la federación se realicen. Ha comentado el próximo secretario de Seguridad y Protección Federal Ciudadana y Protección de la Federación, el licenciado Omar García Harfuch, que va a impulsar los temas de tecnología y de inteligencia, que precisamente son los temas que se han estado impulsando también en el gobierno del estado, además del fortalecimiento institucional a partir del crecimiento del estado de fuerza y la profesionalización de los cuerpos de policía. En cuanto a las cámaras de videovigilancia, detalló que esperan que estén instaladas para este año, además que invitó a empresarios y ciudadanía en general a tener cámaras para que puedan estar a disposición del C5 y puedan tener control de calles y avenidas a través de estos sistemas. Las cámaras de videovigilancia, con lo que se pretende aumentar, que es más del doble de lo que se tenía, termina este año. Este año ya estamos terminando de instalar todas las nuevas cámaras que se tienen ya proyectado y estamos sumando también, como ustedes lo sabrán, las cámaras de las personas, de los ciudadanos, empresarios, ciudadanos particulares, las cámaras que tienen en sus domicilios, en sus negocios, para poder incrementar también la capacidad de monitoreo a través de la participación ciudadana. En cuanto al número de cámaras, detalló que son más de 1.100 cámaras que buscan instalarse, aunque también detalló que si más ciudadanos o empresarios solicitan el número puede aumentar, siempre y cuando mantengan un número adecuado que puedan monitorear. Por imágenes de Diego Pecho informó para Notivision Juelpol.